Cambiamos de tema, después de más de una década de batalla legal en Reino Unido, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a la que podría ser su última oportunidad para frenar su extradición a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses quieren juzgarlo por espionaje, pero una multitud de simpatizantes de Assange se ha concentrado ante el Tribunal Superior de Londres para protestar por su liberación. Temen que, si el proceso fracasa, Assange pueda embarcar inmediatamente en un avión con destino a Estados Unidos. Su esposa y su defensa temen que podría no sobrevivir a una extradición. Días antes de que la justicia británica decida si extradita a Julian Assange a Estados Unidos, su esposa pide públicamente su liberación. Su salud es frágil, tanto física como mentalmente. Su vida está en riesgo cada día que sigue en prisión. Y si es extraditado, morirá. Pero esto no va solo de su extradición. Julian nunca debería haber entrado en prisión. La audiencia de dos días que tiene lugar en Londres podría ser la última posibilidad de Assange para evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrenta una sentencia de 175 años de cárcel. Assange ha estado en busca y captura por Estados Unidos desde 2010, cuando su plataforma Wikileaks publicó material clasificado del ejército estadounidense. La filtración contenía documentos y videos de las invasiones de Afganistán e Irak. El material incluía duras imágenes de crímenes de guerra del ejército estadounidense. Creo que si esos asesinatos fueran legales bajo las reglas de combate, entonces esas reglas son erróneas, profundamente erróneas. Muchos aplaudieron su valentía para arrojar luz sobre el lado más oscuro de la guerra. Recibió premios y fue elegido persona del año 2010 por los lectores de la revista Time. Pero muchos otros consideraron sus filtraciones una forma de traición y a él un peligroso enemigo del Estado. En noviembre de 2010, las autoridades suecas emitieron una orden de arresto contra Assange. Dos mujeres lo acusaron de abuso y violación. Assange perdió la batalla legal contra su extradición a Suecia. Estando en libertad bajo fianza, se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, que se convirtió en su hogar durante siete años. Pero en 2019, el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió poner fin al refugio de Assange y dejó entrar a la policía para arrestarlo. Ahora enfrenta su extradición a Estados Unidos, lo que sus defensores consideran un ataque a la libertad de expresión. Este caso tiene implicaciones alarmantes para el periodismo y la libertad de prensa en todo el mundo. Él fue el primer editor juzgado por espionaje en Estados Unidos que no defiende el interés público. En Reporteros sin Fronteras, consideramos que tiene que haber una solución política que excluya más penas de prisión para Julian en cualquier otro país. Si la justicia británica finalmente rechaza el recurso de Assange, su última esperanza podría ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y nos vamos ahora a Londres con el periodista Fernán González para ahondar en este asunto sobre Assange. Fernán, tenemos entendido que la defensa de Assange presentó nuevos argumentos. ¿De qué se trata? Así es. Además de insistir en que se trata de un caso de persecución política, la defensa de Assange argumentó esta vez que su defendido está en peligro de violencia extrajudicial porque, según ellos, la CIA intentó matarlo o secuestrarlo durante los siete años que estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres. Uno de los abogados aseguró incluso que el entonces presidente Donald Trump pidió detalles de cómo matar a Assange y también lo hicieron personas de la administración estadounidense, específicamente funcionarios de la CIA, y que incluso se hicieron bosquejos de una posible operación en ese sentido. Por su parte, el exdirector de la CIA, Mike Pompeo, reaccionó a estos argumentos diciendo que no hubo nunca estos planes y que la justicia estadounidense, también hay que aclarar, sostiene que el caso contra Assange no es político, sino se trata de un delito criminal por revelar información que puso en peligro la vida de sus fuentes en Irak y Afganistán, algo que los abogados de Assange rechazan tajantemente. Bueno, este es un juicio crucial para el futuro de Assange. Para mañana se espera una decisión. ¿Podría decidirse la extradición de Assange a Estados Unidos? Sí, bueno, si los dos jueces que escuchan estos argumentos lo rechazan, darán vía libre a la extradición de Assange, y hay que tener en cuenta que esta extradición ha sido ya firmada por el gobierno británico. Sin embargo, los abogados de Assange han indicado que podrían llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hay que aclarar que, a pesar de que el Reino Unido salió de la Unión Europea, todavía pertenece al Consejo de Europa, y por lo tanto debe acatar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Fernan González. Gracias. 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 Gracias.